Los ingenieros romanos tenían poderosos conocimientos de hidráulica y, por supuesto, conocían perfectamente el principio de los vasos comunicantes. Este principio físico nos dice que recipientes comunicados, por su parte inferior por un conducto cerrado, mantendrán el líquido que contienen al mismo nivel independientemente de la forma de dichos recipientes. Con este principio, los ingenieros romanos planificaron en Bílbilis lo que conocemos como un sifón invertido. Un sifón invertido consiste en una estructura en forma de U en la que, por el principio de los vasos comunicantes, el agua que entra en un extremo alcanza el mismo nivel en el otro extremo.